En una fiesta que no pasa nada Vamos caminando con la señora Mirta, ¿cómo viviste el homenaje a Carlos? Divino, maravilloso, maravilloso Un compañero también de trabajo tuyo de muchos años, con los almuerzos, con Tiner Mío, productor, maravilloso, como un hermano ¿Trabajaste en teatro con él? Sí, como no, ¿qué sos vos? Yo soy Ulises Putón, ¿cómo no me conoces? Mirta Me tenés que invitar a comer, Mirta Bueno, bueno, un día te vamos a invitar Yo llevo el postre Dale Lo último, Mirta, lo último ¿Te vas a tomar del plata con los almuerzos? El viernes lo voy a saber Hoy es lunes, el viernes ya vas a tener la noticia Dale, te quiero Mirta, gracias Chau, P-U-T-O-N